¡Suscríbete! Regresamos con más del día y en esta ocasión como adelantaba antes de la pausa tenemos al diputado José Horacio Rodríguez quien pues nos va a hablar sobre un tema que ha tomado básicamente los titulares de las últimas semanas que es la ley de extinción de dominio a propósito de todo lo que hemos visto tanto en el Senado y ahora en la Cámara de Diputados. Saludos José Horacio, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy contento de estar aquí en el día compartiendo con ustedes y con toda la audiencia que nos ve por la televisión. Gracias José Horacio, bienvenido. Bueno, pero aparte de la ley de extinción de dominio con José Horacio vamos a hablar de un misil que él lanzó ayer parecido a lo que está lanzando Rusia sobre Ucrania y que bueno nos causó alarma a muchos en todas las relaciones en los periódicos. Un misil que van a pasar por debajo. Sí, tú alertabas ayer José Horacio que se pretende pasar el Código Penal con algunos puntos que son un retroceso en sí mismo y nos gustaría que compartas con nuestra teleaudiencia. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Por qué la advertencia? Sí, es importantísimo hacer esa advertencia porque se trata de un nuevo proyecto de Código Penal que fue depositado la semana pasada en el Congreso. La legislatura vence el próximo martes, o sea que le queda ya menos de una semana y a esta altura normalmente no se inician temas pesados, sino que es lo que se trata de darle salida a los temas que ya se han venido acumulando. Ahí vemos el tuit también. Eso fue al salir del Congreso anoche, que la Comisión recién aprobó el informe favorable y sentí que era importante informarlo porque como decía, cuando la legislatura ya está a punto de culminar, lo que se hace es darle salida a los temas que ya se han venido trabajando y que ya se han ido construyendo consensos. Este código fue depositado recién la semana pasada, la Comisión fue apoderada este lunes del proyecto y ya ayer en 24 horas rindió un informe favorable. Nosotros tenemos una serie de reparos. ¿Y por qué decimos que es un retroceso esta nueva versión de Código Penal? Bueno, en primer lugar porque instituciones que ya habían sido superadas por legislaciones anteriores, en este caso por el Código Procesal Penal que había eliminado las jurisdicciones penales militares en nuestro país y las había dejado atrás, vuelve y rescata esa figura de las jurisdicciones penales militares para procesar a los miembros de las diferentes fuerzas castrenses y organismos armados que hoy en día deben ser juzgados y procesados por los tribunales ordinarios. Se crea y se rescata esa figura del pasado de las jurisdicciones penales militares. Se destruyemos. Igualmente. Perdón, perdón, detente ahí aunque sea 30 segundos y amplía un poquito para que la gente comprenda la gravedad de esto. Esto es que si un policía le mata a un hijo suyo en una redada o algo, ese policía no va a un tribunal ordinario sino que va a un tribunal militar. Se establecen algunas excepciones cuando la víctima sea un civil, pero de todas maneras eso no corresponde al Código Penal, establecer esas jurisdicciones penales militares porque si mata a un civil se aplican las normas del Código Penal a la jurisdicción ordinaria, por lo tanto eso no tiene que estar incluido en esta pieza. Y que rea abre una puerta, una compuerta para poder dar paso a que ellos mismos se juzguen a ellos mismos en determinados delitos. Hues y paro. Exacto. ¿Qué nos preocupa también? Que entendemos constituye un retroceso en este Código. Bueno, el Código Procesal Penal también vigente establece que todos aquellos tipos penales que están configurados en tratados internacionales son imprescriptibles y ahí entran los delitos de corrupción por la envergadura que tienen. Ah, ¿y los quieren quitar? Y entonces se les está bajando esa imprescriptibilidad que hoy en día está vigente en el ordenamiento jurídico dominicano, los delitos de corrupción son imprescriptibles, se les está dando, se está disminuyendo el plazo de prescripción a 20 años solamente. O sea que aquellos casos de corrupción que pasaron, por ejemplo, en el gobierno de Hipólito Mejía, ya no podrían ser perseguidos porque ya han pasado 20 años. Mientras que con la legislación vigente en el Código Procesal Penal del día de hoy, eso podría ser... Si se demuestra... Si se demuestra y si se puede armar un expediente que permita demostrarle al país que un determinado funcionario público lesionó el patrimonio público empobreciendo al pueblo dominicano, evitando que el dinero que debía haberse invertido en salud, en educación, en vivienda, en seguridad ciudadana, sea desviado a bolsillos de políticos corruptos. En materia de protección de los derechos de la niñez, este proyecto que se aprobó ayer en la Comisión de Justicia también constituye un retroceso. Nosotros desde el año 1997 aprobamos en el país una ley de protección a la violencia contra las mujeres, pero que también contemplaba todo el tema de la violencia intrafamiliar y la violencia doméstica. Ese código establece a través de un párrafo un artículo que permite ejercer la disciplina violenta en el hogar, los castigos corporales, de manera impune, porque dice que no se considera violencia, la disciplina ejercida en el hogar que no constituye un patrón de violencia. O sea que si un padre abimbo a un muchacho y le implica maltrato, no, eso fue algo aislado. Fue dentro del hogar. No es castigado. En un país que ha recibido las recomendaciones del Comité Internacional del Niño de que debe impulsar políticas públicas para prevenir la violencia corporal, que es uno de los males que afectan a la niñez dominicana, está demostrado y así ha sido organismos como el CONANI, como el UNICEF, han mostrado su preocupación de los altos niveles de violencia que refleja la niñez dominicana. Los porcentajes son altísimos, abrumadores, que asustan. Y tenemos un código que está bajando los estándares, este proyecto, que ya fueron aprobados en los años 90 y se están poniendo excepciones que la normativa vigente hoy en la República Dominicana no contempla. ¿Y de quién es esa hazaña? De un grupo de diputados de diferentes partidos. Ahí coinciden diputados de muchos partidos y, por supuesto, persiste en dejar fuera las causales que permiten salvar la vida, garantizar el derecho a la salud, a la integridad física de las mujeres, porque penaliza de manera absoluta la interrupción del embarazo, incluyendo una niña de 10 años que haya sido violada por su padre, está obligada, según ese código, a dar a luz a su propio hermanito. Una cosa que a mí me parece una aberración. Y también hay un tema y un retroceso en materia de los derechos a las diversidades y disidencias sexuales. El tema de la discriminación. ¿Por qué? Porque mientras el código que se depositó cuando inició la legislatura y que se aprobó en el Senado en el pasado mes de diciembre contemplaba una protección a las personas a no ser discriminadas por su orientación sexual, este código elimina eso. Y yo le advertí el lunes a esta comisión. Ustedes le están diciendo entonces como Congreso del País que en la República Dominicana se puede discriminar a las personas por su orientación sexual. Ese es el mensaje que le estamos mandando al país. Porque eso se está modificando con relación al código que aprobó el Senado en diciembre y que se le envió a la Cámara de Diputados. Además que contiene un párrafo que dice que cualquier persona, siempre y cuando invoque su libertad de conciencia y de culto, ya no se considera discriminación, el trato diferenciado que menos cabe el derecho de otra persona. No importa cuál sea el motivo o el móvil de esa discriminación. Y nosotros entendemos que, yo entiendo, y creo que es así, es como abogado lo digo, como defensor de los derechos humanos, con especialidad en derecho público, el derecho fundamental a la libertad de conciencia y de culto no está por encima del derecho a la igualdad y a la no discriminación. Es al revés. Mi derecho a la libertad de culto y mi derecho a mi credo personal se ve limitado cuando el ejercicio de ese derecho implica el menoscabo del derecho a la igualdad de otra persona. No es al contrario que tu derecho a la igualdad se limita, Germán, en base a mi derecho a la libertad de conciencia y de culto y que mi libertad de conciencia y de culto me permite discriminarte o violar tu derecho a la igualdad. No, es al revés. Los derechos de uno terminan donde comienza lo de la igualdad. Exacto. Y este código lo está poniendo a la inversa. En el párrafo 2 del artículo 185, según se aprobó ayer en la Comisión de Justicia. ¿Cómo debería ser el proceso, el proceso a seguir con este código? Porque estás denunciando, estás haciendo una denuncia muy grave que se quiere pasar, como quien dice, por debajo. Entonces, ¿cómo debería ser en condiciones normales el proceso a seguir con este código? Bueno, el código... Y para que no perima, si hay peligro de que perima, porque... No, no perima, porque ese código fuera introducido en esta legislatura y ese código entonces estaría vigente hasta enero del próximo año cuando concluya la siguiente legislatura. Entonces... Que hay tiempo para discutir. Claro, y normalmente, como digo, piezas pesadas como esta no se agarran de la nada cerrando una legislatura. En 24 horas. Entiendo, porque cerrando la legislatura el tiempo es muy limitado. ¿Y en qué nos concentramos? Bueno, durante esa legislatura, ¿cuáles son esas piezas sobre las cuales se ha permitido construir un consenso y ponernos de acuerdo? Y son las que se le da salida. El trabajo es intenso en estos días. Nosotros vamos a sesionar lo más probable este viernes, que normalmente los viernes no suele haber sesión. ¿Por qué? Porque la legislatura concluye el martes. Entonces, hay mucho trabajo. Y de hecho, ayer fue un día sumamente productivo en la Cámara de Diputados. Se aprobaron muchas leyes que estaban ahí acumulándose desde que inició la legislatura y fue un día muy, muy productivo. Pero no se puede tomar por sorpresa, sí, al país, a la opinión pública y a los propios legisladores. Ayer llegó un colega de la Comisión de Justicia que decía, ven acá, pero ¿y de dónde sacaron esto? El colega Víctor Fadur lo dijo porque él fue muy enfático en la Comisión y sé que no tendrá ningún problema con que lo diga. Dijo en la Comisión, ven acá, pero yo acabo de llegar y como que de repente el Código Penal, sí, en esta legislatura, en la Comisión de Justicia, no le había puesto un dedo al Código Penal y a cinco días de que cierra la legislatura, entonces lo vamos como a aprobar así. ¿Cuál es tu planteamiento sobre esto? ¿Qué debería hacerse? Yo creo que se tiene que... Nosotros estamos conociendo ahora la distinción de dominio y esa es una ley que está plagada de denuncias. Yo creo que faltando cuatro días de trabajo en esta legislatura, nosotros nos tenemos que enfocar en esos temas que son los que hemos venido trabajando en los últimos meses. Ahí está el Código de Comercio Marítimo, que no se le ha podido dar salida y tenemos dos meses con él en la agenda. Ahí está la ley de extinción de dominio, ahí hay una serie de proyectos que están en la estructura ocho que han venido quedando sobre la mesa desde hace dos meses en la agenda. Bueno, yo creo que a esos proyectos tenemos que darle salida. La Cámara de Diputados tiene en esta semana seis contratos de préstamos que suman 600 millones de dólares. Y entonces, todo esto junto se va a conocer en cuatro días. Más de 600 millones de dólares para diferentes temas. Bueno, por eso tenemos que verlo con cuidado. Y si se quiere aprobar antes de que la legislatura termine, claro. Por lo menos leerlo. Y si se quieren aprobar antes de que la legislatura termine, bueno, pero y da tiempo de hacer todo eso a la vez. ¿Y para qué todo ese dinero, José Horacio? Bueno, son diferentes temas. Y una de las quejas que yo tengo es que la comisión que estudia estos contratos, que es la Comisión de Hacienda, rinde unos informes que son sumamente genéricos. Uno lee el informe y uno se queda con todas las preguntas. Ahí no se aclara nada. ¿Para qué se va a invertir ese dinero? Bueno, para mejorar la eficiencia del sector eléctrico, la transparencia, la rendición de cuentas. Pero específicamente, ¿en qué se va a gastar ese dinero? Porque estamos hablando de que esos contratos suman 22 mil millones de pesos. Muchos cuartos. Entonces, ¿en qué vamos a invertir ese dinero? Y lo que te dan son como unos informes sumamente escuetos donde se hacen unas líneas genéricas de en qué se va a invertir ese dinero. Una sinopsis. Y yo creo que nosotros deberíamos investigar mucho a mejor profundidad. Y sobre todo, hacer un ejercicio de fiscalización. Y por eso no he votado hasta ahora por ningún préstamo en estos dos años de ejercicio legislativo. Porque, primero, en los últimos 20 años el país se ha endeudado en unas cifras que nosotros desconocemos y que no sabemos en qué se invirtió. Dinero que se tomó prestado para obras, para pagar obras, que luego se ha demostrado que fueron sobrevaluadas. Y nosotros entonces estamos hoy pagando ese financiamiento. ¿Por qué tiene que el pueblo dominicano pagar en préstamos obras que fueron sobrevaluadas y que fueron entonces a enriquecer a políticos corruptos? ¿Por qué el pueblo dominicano tiene que pagar el dinero para que políticos se hagan ricos? Y que no hay un informe de cómo, en qué se gastó. Aquí hace falta una auditoría de la deuda pública para determinar si existe deuda ilegítima. Y a partir de ahí, los próximos contratos de préstamos que el Congreso se ocupe de fiscalizar su ejecución, no solamente de aprobarlo, sino después de ver cómo se invirtió ese dinero. Y hasta que eso no se haga, José Horacio dijo, yo no voy a aprobar préstamos en ese Congreso. Bueno, ahí está. José Horacio, no podemos aprovechar la oportunidad de tu presencia aquí para escuchar qué planteas tú sobre la ley de extinción de dominio. Es importantísimo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el tranque? Yo me alegro muchísimo que se le esté prestando la atención a este proyecto de ley, que haya acaparado la atención de la opinión pública. Porque este es un proyecto de ley que tiene 12 años de retraso en ser aprobado en el Congreso. ¿Por qué? Porque este fue un mandato constitucional desde el año 2010. En el 2010 la Constitución hizo una reserva de ley cuando consagra el derecho fundamental a la propiedad privada. Establece en el numeral 6 de ese artículo 51 que la ley regulará los procesos para los juicios de extinción de dominio. Y han pasado 12 años y el legislador ha fallado. Porque no ha podido llenar ese vacío legal. Entonces, por fin estamos abocados a conocer este proyecto de ley a partir de una iniciativa que presentó el senador Antonio Taveras, que creo que es una buena iniciativa, es importantísimo y ayuda a llenar ese retraso que tiene el Congreso, esa deuda. Pero hay que prestarle mucha atención. Y que ayudaría a recuperar parte de los robados, aunque no se limita solo a la corrupción. Y de lo que pueda ser robado también a futuro, porque la ley no es solamente para el pasado, la ley en general es para el porvenir, como lo establece el artículo 110 de la Constitución, que establece el principio de retroactividad. Pero, ¿qué es el problema? La versión que se aprobó en el Senado tiene deficiencias, tiene aspectos incluso que pueden ser considerados inconstitucionales. Y el hecho de que el Senado lo haya sometido como una ley ordinaria, ya es un cuestionamiento sobre la constitucionalidad de esa ley. Porque claramente, y la propia demostración de que esa ley busca regular el ejercicio del derecho de propiedad privada, es que la propia Constitución, en el artículo que consagra el derecho a la propiedad privada, hace una reserva de ley para la aprobación de esta ley de extinción de dominio. Claramente regula el ejercicio del derecho a la propiedad privada. Entonces, es una ley orgánica, requiere una mayoría calificada para ser aprobada. Y yo creo que en este momento, en el que se ha hecho quizá un ejercicio de tratar de desacreditar esa ley, hay sectores que no quieren esa ley, nosotros tenemos que tomarnos un tiempo... ¿Quiénes no quieren esa ley? Allá en el Congreso. Hay muchos sectores que no quieren esa ley. ¿Quiénes no la quieren? Que se ven amenazados por esa ley. Bueno, los políticos corruptos no quieren esa ley. ¿De cuáles partidos, José Horacio? De todos los partidos. ¿De todos? Sí, de todos los partidos. Bueno, no te voy a decir... En Occidente Democrática no hay nadie que no quiere esa ley. Ok, ok. Te puedo decir, ahí nosotros... Ahí es unánimo porque eres tú solo. Ahí es unanimidad. Bueno, en el Congreso soy yo solo, en el país no soy yo solo. Bueno, en el Congreso. Y en el exterior. El domingo pasado juramentamos la directiva de Occidente Democrática en Nueva York. Estamos creciendo mucho. Pero esa ley de extinción de dominio, porque ya sé que nos queda poco tiempo... No, te queda tiempo para tomarte este café. Un cafécito vamos a probar. Que te va a brindar Kenia. Por algo ha durado tanto tiempo. Muchísimas gracias. Gracias, Kenia. Gracias. Esa ley de extinción de dominio, como está y como llegó del Senado, creo que hay aspectos que son inconstitucionales, serían inconstitucionales de aprobarse así. Ahí hay aspectos que tienen que ver con el tema de la carga de la prueba, de quién tiene que demostrarla, del principio de buena fe, del propio tema de la retroactividad, que tienen que ser ponderados y corregidos. Hay que hacerle a sus pequeños ajustes. Hay que también afinar bien el tema de cuáles son los ilícitos que podrían provocar el inicio de un proceso de extinción de dominio, porque no todos están un poco abiertos, hay que delimitarlos mejor. Eso tiene que estar bien claro y ser bien específico. José Horacio, a propósito de lo que mencionas, de esas inconformidades, tenemos un corte que pues justamente vamos a ver qué dicen algunos diputados sobre esta pieza que recibieron de parte del Senado. Por ejemplo, la ley no incluye, y nosotros la vamos a proponer formalmente, el lavado de activos, el lavado de activos no lo incluye en este país, dicen los organismos internacionales que se lavan unos 3 mil millones de dólares anuales. No queremos que este instrumento sea un instrumento ni de persecución, sino que sea un instrumento para combatir a la criminalidad. Los dominicanos somos buenos todos y por eso necesitamos una pieza que sea, que responda acorde a los tiempos. Evidentemente no hay un consenso y hay mucha preocupación con relación a los temas que están incluidos que pueden ser claramente contrarios a la Constitución. Lo sensato, lo prudente es que ese proyecto sea enviado a una comisión que pueda continuar su estudio y que pueda armonizar el texto con la Constitución de la República. La verdad es que lo que ellos mandaron de allá para acá fue un verdadero tollo. En consecuencia, nosotros estamos dispuestos a que el proyecto lo revisemos y lo sometamos a un nuevo análisis, pero siempre, absolutamente siempre, en el marco del respeto a la Constitución. Independientemente de que esta ley es necesaria, de que nosotros tenemos un fin. Bueno, sí, me estaban haciendo señas, por eso estoy como preguntando. José Razo, vimos ahí algunas opiniones sobre la pieza que recibieron de parte del Senado. El último diputado pues hablaba de que es un verdadero tollo y también se hablaba sobre el tema de la propiedad privada y demás. Hay mucho desconocimiento en torno a esta ley y mucha desinformación porque lo vemos en las redes sociales, muchas personas expresándose a propósito de esta ley. ¿Qué le podrías decir tú a esas personas que tal vez tienen dudas en cuanto a hasta dónde llega esta ley y en cómo los afectaría también? Mira, es importantísimo, sí, porque se ha querido como generar y propagar miedo con esta ley. Bastante. Y de los artículos y videos que andan circulando, hay cosas que no son verdad. Y nosotros hemos fajado en estos días con el proyecto a verificar y a ver, y ha habido mucha manipulación. No todo lo que se dice es verdad. Hay cosas que se dicen que sí son verdad y que sí tienen que ser corregidas. Pero para poder separar la paja del trigo, eso es difícil hacerlo en el pleno de los diputados. Y es la posición que yo voy hoy al pleno a llevar porque hoy esto se va a discutir. Estamos convocados para las 11 de la mañana y el principal tema de la agenda es este, en el pleno, el día de hoy. Entonces, para poder hacer esa separación de la paja y del trigo, de qué son mentiras que están poniendo a circular para desacreditar la ley y qué son serios y valios cuestionamientos que de verdaderamente ponen en entredicho la constitucionalidad de esta ley, es importantísimo para mí que este proyecto vuelva a ser enviado a una comisión en la Cámara de Diputados. ¿Qué es mentira? ¿Qué es mentira de esas cosas que se están diciendo? Por ejemplo, hay gente que dice ah, pero ahora si yo tengo una casa y me la pueden quitar y no sé qué cosas y no demuestro. Hablan un poquito de eso. Breve, ¿no? Es un tema muy técnico. Son temas todos muy técnicos. Y hay cosas que se están diciendo muy a la ligera, que no son necesariamente de esa manera. O sea, yo soy abogado, tengo matría en derecho público y aún así he tenido que sentarme con otros abogados, expertos en materia de constitucional, a ver artículo por artículo y que me expliquen, mira, se está diciendo esto, explícame, ¿esto es así o no es así? Y te lo desmontan. O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo con esto? Algo tan complejo como esto no se puede arreglar al calor de las discusiones en el pleno de los diputados. Ahí somos 190, cada quien puede proponer, hacer propuestas que ahí se leen en voz alta y uno tiene que al minuto decidir sí o no. Uno no tiene el tiempo de reflexionarlas para decir proceden o no proceden. Ya esto resuelve los problemas de la ley o es insuficiente para resolver los problemas de la ley. ¿Cuál es mi propuesta que voy a llevar hoy al pleno de los diputados? Y vamos a enviar este proyecto a comisión nuevamente, donde un grupo más reducido de diputados nos podamos sentar y discutir, ponderar, asesorarnos, analizar, escuchar. Todo el que ha tenido reparo con esta ley, yo creo que la comisión debería llamarlo. Hay que escucharlo. ¿Para qué? Para también rescatar la credibilidad de esta ley. Y la legitimidad. Y la legitimidad. Sí. Entonces, todos los abogados que yo, cuya opinión, respeto, valoro muchísimo y escucho y tomo en cuenta, no solamente parte del proyecto de ley, para muchos otros que los llamo y que se han expresado públicamente. Y lo puedo decir, Cristóbal Rodríguez, Eduardo Jorge Prats, Nacés Perdomo, cada uno de ellos que han expresado válidas, válidos reparos y señalamientos de esta ley. Yo estoy de acuerdo que el Congreso los escuche. Y vamos a decirle, mira, ustedes están diciendo esto, mira, esto, quedaría así bien. ¿Qué ustedes creen? No, mira, esta parte, ustedes están seguros que esto es así. Pero así podemos reconstituir y recuperar la credibilidad y la legitimidad de ese proyecto de ley. Mi colega que está circulando y se hizo viral un video, mi querido compañero de estudios, amigo de universidad, Juan Miguel Castillo Roedán, que está circulando un video de 7 minutos en WhatsApp donde él dice, yo creo que hay muchas cosas de él que yo me quisiera sentar con él a decirle, no, espérate, tú tienes razón en esto y en esto y en esto, pero en esto y en esto no. ¿Entiendes? Pero ese espacio se tiene que dar y para poder recuperar esa confianza en este proyecto de ley y en el trabajo que hace el Congreso, no puede ser que hoy o mañana proveemos ese proyecto, haciéndole un cambio. No puede ser el vapor. Y además, hay algo, ese proyecto se aprueba hoy y esa ley va a entrar en vigencia en un año porque tiene un periodo de un año para que entre en vigencia. Entonces, ¿cuál es la prisa? Además de que no perime, la legislatura cierra el martes y ese proyecto de ley no perime ahora. Lo que la sociedad espera es que haya ley de extinción de dominio, que ustedes le hagan los ajustes que haya que hacer y que haya un mecanismo que permita al Estado dominicano recuperar bienes mal habidos. Y que lo que se apruebe sea en realidad algo que vaya por el bien de la población, no algo que cumpla ciertos intereses. Y que no se quiera simplemente hacer un ejercicio de populismo legislativo, de decir, aprobamos un proyecto que sabemos que se va a caer en el Tribunal Constitucional. Porque eso sería un ejercicio irresponsable de la responsabilidad política que delegó este pueblo, en los actores políticos que estamos representados en ese Congreso, de hacer eso y actuar de esa manera. Resuelvan, que para eso están ustedes y cobran muy bien, muy bien que cobran ustedes. Y por eso no hay tiempo completo. Sí, muchas gracias a José Horacio Rodríguez, diputado, que ha estado aquí con nosotros. Bueno, a continuación, luego de la pausa, muchas gracias José Horacio, vamos a tener a Jenny Torres, que es coordinadora de Políticas Públicas de Ciudad Alternativa, a propósito del bono de 1.500 pesos que anunció el presidente Luis Abinader. Regresamos en breve. El día, camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El día, 25 años de buen periodismo.